El Día Malo A veces nosotros no estamos preparados ¿Verdad? No estamos preparados Cuando viene el momento de la adversidad Y la Biblia, la Palabra de Dios Nos dice aquí hermano Que debemos considerar Cuando venga el día El Día Malo, porque es necesario Considerar, porque Cuando viene el Día Malo Cuando viene el tiempo de adversidad Muchas veces también puede tanto llegar Momentos de victoria en ese momento Como también puede llegar muchas veces Fracasan la vida de uno hermano Porque uno debe estar preparado Para pelear en todo momento Para enfrentar las cosas Que vayan pasando en el camino Es necesario que el Hijo de Dios Busque a Dios siempre hermano Es cuando le damos gloria a Cristo La Palabra considerar Significa hermano Reflexionar Y especialmente reflexionar Con atención y detenimiento ¿Verdad? Que bueno es nosotros sacar tiempo Para entender Para poder poner atención Para poder hermano Este Poner un stop Cuando no solamente Cuando estamos en momentos de alegría Sino también cuando nos viene la adversidad Porque a veces hay que considerar Si esas adversidades llegan Sea por obra de Satanás Sea por situaciones de prueba O muchas veces sea por situaciones Que nosotros mismos provocamos ¿Verdad? Porque no todos los males Muchas veces llegan Por obra de Satanás Que el Señor reprenda A veces también llegan Adversidades a nuestra vida Porque nosotros las buscamos Y el escritor dice Que es necesario Que nosotros consideremos Que nos sentemos un momento A reflexionar Porque muchas veces Llegan adversidades ¿Verdad? Y a veces Les voy a decir algo hermano A veces es lo que menos Nosotros hacemos como cristianos A veces lo que menos hacemos Es sacar tiempo Para meditar A veces en las situaciones Que nos rodean A veces hermano Los momentos de presión Que vienen a nuestra vida Nos hacen a veces pensar mal Actuar mal Hacer cosas Que no van acorde A lo que nosotros Debemos estar haciendo ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede Cuando vienen las adversidades? Pues la gente se desalienta La gente deja de buscar a Dios A veces el cristiano mismo Hasta deja de venir A la casa de Dios Empieza a tomar muchas cosas Hasta se pone mal con Dios Dice ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? Cuando Dios nos manda En su palabra A que consideremos ¿Verdad? Acá le de nosotros Juzgado Es decir Por culpa de Mulano Por culpa de su lado Por tal situación Porque el hombre Tiende siempre A echarle la culpa a otros Nunca tiende A decidir Bueno a decir Bueno estas situaciones Son por causa mía Estos errores Que han venido Y estas consecuencias Son por situaciones Que yo cometí A veces el hombre Tiende a qué A excusarse Tiende a veces hermano A no entender Que hay cosas Que muchas veces Pueden venir Por a veces Desobediencia de uno A veces por malas decisiones Porque toda decisión Trae sus causas Sean decisiones buenas O sean decisiones malas ¿Verdad? Cuando usted toma Decisiones buenas ¿Qué es lo que pasa? Vienen buenas consecuencias ¡Aleluya! Vienen cosas buenas Pero también cuando usted Toma decisiones Mal tomadas Así que enfrenten Las cosas que vengan Porque tal vez Malas consecuencias Llegan Las decisiones Siempre Traen consecuencias Y nosotros Debemos de aprender A considerar Porque muchas veces Llega la adversidad A nuestra vida A veces Acompañada Del fracaso A veces Acompañada De golpes fuertes Que nos da la vida O nos dan las situaciones Por a veces No atender A la palabra De Dios Hermano A ver Así que es necesario Pero lastimosamente Muchas veces El fracaso llega Y a veces Hermano Nunca la persona Se pone a reflexionar Nunca la persona Se pone a entender A ver Por qué razón Llegó esa situación Por qué razón Llegaron estas cosas Por qué sucedió esto Por qué se desintegró Mi familia Por qué pasaron Estas cosas Por qué yo caí En esta condición espiritual Por qué fueron Estos resultados Que yo no esperaba Algo hice mal Algo hice Que no estuvo bien Para que en el día De la adversidad También le alcanzara Muchas veces El fracaso Hermano A ver Gloria a Dios Gloria a Dios Así que en vez De estar buscando Culpables De echarle la culpa A los demás A la esposa A la esposa A la iglesia Al pastor Algún hermano O alguna otra persona Es necesario Que nosotros Reflexionemos Y nos demos cuenta Hermano Que a veces Las consecuencias Llegan Por nuestras propias Decisiones Por nuestros propios Actos Miren lo que dice La Biblia En Proverbio 19 3 Dice La insensatez Del hombre Tuerce su camino Y luego Contra Jehová Se rica Su corazón ¿Por qué? Porque la gente Cuando no le va bien O cuando las cosas No le salen Como la persona quiere La gente Que es lo primero Que hace Se no va contigo Como lo dice El proverbista Dice Actúa Insensatamente Torciendo su camino Fuera de la voluntad De Dios Y dice La Biblia Y luego Contra Jehová Se irrita Su corazón Oiga bien O sea que Cuando uno Hermano Insensatamente Tuerce su camino Y viene adversidades Por causa De esas malas decisiones Muchas veces Queremos culpar A alguien siempre ¿Verdad? Y a veces Lamentablemente Llegamos hasta el punto De culpar a Dios Gloria a Dios Una vez Ha encontrado A alguien Hermano Que diga Estoy sentido Con Dios Porque no hizo El milagro Estoy sentido Porque Dios No estuvo ahí Cuando mal Lo necesité Tiene gente Apartada En la calle Afuera Hay personas Que hasta apartados Están Y cuando usted Va en los evangelismos Porque miren Lamentablemente Ahorita va a evangelizar A las calles Encuentra más apartados Que en comercios Yo era pastor Yo era cantante De la iglesia Yo era esto Yo era aquello Yo era diácono Y muchas de las personas Aparte de usar Siempre Por culpa De su hermano Por culpa Siempre La mayoría de las personas Están apartadas Queriendo Le echar la culpa A alguien más Y muchos Llegan también A estar en el grado De decir Cuando yo Clamé a Dios Dios no me despotió O sea que Indirectamente Le echan la culpa A Dios De su fracaso Hermano Hay que tener cuidado Con eso hermano Porque es que Dios no tiene la culpa De nada De lo que nos pasa Dice la Biblia Que los planes de Dios Son para nosotros ¿Qué son? Planes de bien ¿Verdad? Dios desea El bienestar Para nosotros Dios no quiere La muerte de los pecadores No quiere la muerte Del impío No quiere mandar A nadie al infierno Dios quiere Que le vaya Nada bien Nada mal A nadie Dios desea El bien Para nosotros Amén A ver cuánto Le damos gloria Al Señor Que le haya Pero hay que ser Lo que nosotros Consideremos Hermanos Porque yo creo Que muchas veces Vienen malas consecuencias Por situaciones Que muchas veces O a veces Vienen hasta fracaso A nuestra vida Por diferentes situaciones Hermanos Y mire yo quisiera Hablar de algunas Cuantas situaciones Que muchas veces Provocan el fracaso En muchos cristianos Gloria a Dios Amén Y mire hay una Razón Y lo primero es que Cada vez que planeamos No tomamos en cuenta Dios Ese es un gran Inicio De un gran fracaso Tener proyectos Tener planes Sin tomar en cuenta A Dios Gloria a Dios Como hijos de Dios Debemos de Siempre tomar En cuenta a Dios Amén Orándole a Dios Pidiéndole a Dios Dirección Dice Dios Porque es que Dios le dijo a Pedro Pedro cuando tú Estabas solo Cuando tú no estabas En mi camino Le da a entender A Pedro le dice Aquí Ahora que estás en mi camino Ahora a ti te sigue otro Antes tú hacías Lo que querías Pero ahora Te sigue otro Porque ahora en Cristo No nos dirigimos Somos hermanos Buscamos Buscamos el consejo Buscamos la dirección De Dios Hermano Y por eso muchas veces Fracasamos Porque no ponemos a Dios Y lo tomamos en cuenta Y lo es que la vida Nos hemos acostumbrado A tomar decisiones Sin consultar La voluntad de Dios Voy a Dios Y muchas veces Hasta uno como pastor Puede ver Que va A un hoyo O cuando viene El momento De desesperación Quien lo quiere Quien lo toma A veces Decisiones A la rápida Hermano ¿Verdad? Uno como cristiano Debe de tomar en cuenta Dios siempre Todo Hermano A ver Sea de decisiones Grandes Sea de decisiones Pequeñas Su deber es Buscar la dirección De Dios Y aún Buscar la dirección De Dios Y si es posible También Buscar El consejo Del pastor Porque el pastor Siempre tendrá Un buen consejo Que a veces No es el que usted Quiere recibir Es el que mejor Le va a beneficiar Para su vida espiritual ¿Sabes hermano? Y el consejo De Dios Pues es también Lo mismo La voluntad Es para nuestro Bien espiritual ¿Sabes cuántas personas Hermano Fracasan en su vida espiritual? Mire yo Conocié una familia Una familia muy cercana A nosotros Esa familia Hermano Pues mientras estuvo Buscando al Señor Estuvo muy bien Pero en una En una ocasión Hermano El esposo Pues decidió Ese a trabajar A otro estado Sin consultar nada Y pues lógicamente Ni a Dios Hermano Y la mujer Pues luchando Para que el hombre No Para ver Que tomó Eso tomaba a ella Se fue Tras el esposo También sin la dirección De Dios Lamentablemente Ahí donde estaban No había iglesias Y si había Habían mexicanos Pues ellos No sabían ingles Hermano Y se fueron Para aquel lugar Sus hijos Buscaban a Dios Mientras estaban En el lugar Donde Dios Los quería Pero ¿Sabes la cosa? Hermano Actualmente Hoy Presentemente En este momento Sus hijos Están apartados Todos están apartados Y ellos También están apartados Porque hay que Moverse Fuera De la voluntad De Dios Sin consultar A Dios Es un peligro Hermano Siempre que usted Vaya a hacer algo Diga Voy a primero Buscar la dirección De Dios Voy a buscar Primero a Dios Y lo nació Para que Dios Mueva mi corazón Y me haga sentir Lo que es Su voluntad Hermano Gloria a Dios Porque Dios Sabe La cosa Es que Dios Sabe Hermano Y muchas veces Ustedes y yo Debemos de aprender Cada cristiano Debe de aprender A conocer El trato De Dios En su vida Porque hay momentos Que hay gente Que no Es que yo Para esperar Que Dios Mueve Directamente Mire si Dios Quiere Dios lo puede Hacer Pero muchas veces También Dios Sabe poner paz En el corazón Cuando es su voluntad Cuando usted reclama A Dios Y Dios pone paz En su vida Señale que Dios Dándole una señal Que está bien Que siga adelante Con el plan Con el proyecto Que usted tiene ¿Por qué? Porque hay una ganada Que busquemos su rostro Que siempre Sobre todo Sea Dios Hermano Tomado en cuenta En los proyectos Y planes Que tracemos Como cristianos Amén Yo le he dicho También Que vaya a Acompañado Del consejo De su pastor ¿Verdad? Para que las cosas Le vayan bien Hermano Porque muchos cristianos Hay fracasados Y fracasan en la vida Porque no le gusta Someterse ni a Dios Ni tampoco le gusta Someterse a un pastor A ver Hacen y deshacen Si tomar a Dios En cuenta Y yo le digo Es necesario Que usted Puede ver Hermano Cuantas personas Muchas veces Su vida espiritual Se deteriora Se mueren espiritualmente Por malas decisiones Tomás Amén Amén Sin poner en cuenta A Dios Como primer lugar Sin considerar Si a veces Todas las consecuencias Han llegado Por no poner Y tomar en cuenta A Dios Como primer lugar El Hijo de Dios No puede distanciarse En la presencia De Dios Nosotros Para tomar Cualquier decisión Para hacer cualquier cosa Aún para comenzar A hacer planes En alguna área Debemos de pedirle A Dios dirección A ver Miren hermano Aún si usted Se dice Que yo tengo plan De levantarme Una compañía O quiero levantar A hacer estos proyectos Busque la dirección De Dios Porque cuantas personas No levantan proyectos Y levantan cosas Hermanos Y se afanan tanto Que hasta se olvidan De Dios Eso se avisa En el camino Con muchas personas Que mientras Están poniendo a Dios En primer lugar Están buscando a Dios Están sirviéndole a Dios Tal vez no tienen Lo suficiente Que quisieran tener Pero tienen lo necesario Para estar bien Y un poquito más Yo les agrade Pero después Cuando comienzan Un proyecto Cuando comienzan Un plan Cuando trazan Esta vez Levantar una compañía Un proyecto grande Hermano Después no tiene Ni tiempo Para llegar al templo Gloria a Dios Se va secando Se va muriendo Y cuando se defiende De Dios Que cuando uno Como esposo Deja de buscar a Dios Pues después también La esposa Le sigue atrás A ver Porque llega Un momento En que Cuando un esposo No quiere buscar a Dios También la esposa Se cansa Hermano Usted no ha visto Hombres Que están Escuchando Así es Hoy es de caballeros Cuantos hombres Flojos Hermano Porque Están Amanados Entregados Porque No hicieron Planes Fuera de la Voluntad De Dios Que ahora No tienen Ni hasta Para pagarle A sus A sus A sus Trabajadores Hasta sus Propios cheques Se le entregan A los Trabajadores Y no tienen Avance Nada Porque Es que Esto hicieron Todo a la A la Rápida A la Locamente Actuaron Y si Tomaron Decisiones Sin tomar En cuenta A Dios Hermano Prefieren Estar Con lo Necesario Y con lo Poco Pero en la Perfecta Voluntad De Dios Con el gozo De mi salvación Con la presencia De Dios En mi vida La presencia De Dios Este en nuestro Corazón Estemos bien Y si Dios Nos va a ayudar Y si Dios Nos da la bendición De decir Adelante Con tu proyecto Adelante Con tus planes Mire Tenga por seguro Que le voy bien Tenga por seguro Que todos los pasos Ustedes Poniendo a Dios Primero Le irá Bastante bien Amén Hermano ¿Cuánto le damos Glorio al Señor? A ver Pero ya Después que nos va Mal Hermano Empezamos a culpar A toda la gente Amén Y el pastor No me buscó Nadie Ni hablaba La gente Se ausenta De la iglesia Dejan de buscar A Dios Y después Quieren que Tú no lo andes Como dicen Ayer Chineando Te hago Los andes Tras de ellos Busque Busque No hermano Aprenda Usted a ser Estable Esplicable No tome Decisiones Que usted Sabe bien Que le van A traer Un fracaso A su vida Espiritual Y aún Se ha recibido Consejo Sabio Ponga Si Si Veracaso Va a ser Por su propia Voluntad Si Veracaso En ciertas Cosas No nos va Bien En el camino Porque no Consideramos A Dios Y no Consideramos El consejo Del sabio Hermano No pongamos Después una Escusa Para echarle La culpa A alguien Por nuestras Condiciones Así que Una de las Primeras Cosas Que hay que Hacer es Tomar En cuenta Dios En todos Los proyectos Amor Y aún En la vida Que tengamos Que planificar Porque es Importante Hermano Que estemos Preparados Estamos Preparados Con cosas Materiales Con todo Lo que tengamos Pero si Dios No va con nosotros Hermano El final No será seguro Hay que Prepararnos Matrimonios Que no toman En cuenta A Dios Fracaso Segundo Jóvenes Que se quieren Casar Y no toman En cuenta A Dios En su vida Fracaso Segundo Porque hasta Para casarse Hay que llorar Y además A ver Uno se tuvo Que pelar Las rodillas Para casarse Y lloró A Dios Porque uno No puede Los jóvenes Deben de saber Con quien se Casan De quien se Enamoran Jovencito Que se enamora Ya de una Mujer chacha Que sabe Ni cristiana Es Y hubo Desigual Es la Voluntad De Dios Que todo Joven Se case Hermano Pero que sea La Voluntad De Dios Entonces Matrimonio Sin tomar En cuenta A Dios Fracaso Seguro Si usted Ha visto Personas Que se Casan Sin la Voluntad De Dios Hermano Y problema Tras problema Tras problema Tras situaciones Tras situaciones Y no Salen adelante Igualmente Tanto como Matrimonio Como Noviazos También Noviazos Que no Tienen en cuenta Dios En su vida Hermano Que saben Que no encajan Porque vea Hasta en el Noviazo Uno hay que ver Que encajan Y que tengan Los mismos Ideales Los dos Jóvenes Recuerdo Cuando yo Empecé A pedir A Dios Por una Esposa Yo era Que le pedía A Dios Que me diera Su dirección Que me ayudara Pues yo no me iba a decir Que es esta Porque El gusto Es mío Pero yo te iba a ayudar A dirigirme A ayudarme A escoger bien Pero es claro Que el pastor Me dijo Mira cuando Tuve Que no Y usted Ya tenga Ya el plan De casarme Ya que le ha Pedido a Dios Ustedes deben Buscar Alguien Que tenga Sus mismos Ideales Que sea Cristiano Que sirva A Dios Porque si no Después va a tener Una gran batalla Si usted se casa Si A ver Y como uno Sentía Que había algo De un trato De Dios En la vida De un hermano Como uno Empezó a pedirle A Dios A buscar A buscar A pedirle Al Señor Llorando Y pidiéndole A Dios Porque había Un plan En la vida De uno Uno sentía Que había Un propósito De Dios Hermano Y sabe una cosa Orando al Señor Dios Le puso la esposa Corré Camilado Una esposa Que amo A que lo amo Hermano Pero que también ¿Usted sabe qué? Todo lo que yo planeo En Dios Ella está en la dos mía Ella tiene los mismos Ideales que yo tengo ¿Por qué? Porque esperamos La voluntad de Dios No es un deseo De ser carnal Que nos movió Para ir allá buscando Porque mire La belleza Se acaba A ver El joven Uno puede estar Muy guapo Se acaba La costura La jovencita Puede estar muy bonita Se acaba La belleza Eso uno puede Se acaba ¿Verdad? El cuerpecillo De joven De jovencita Hermano Pero ya Uno cuando se casa Que ya Eso no le interesa Uno ama Con otro tipo De amor Ya no viendo La interés De la persona Ya uno ama Un amor más fuerte Todavía Pero que bonito Es que uno tome Decisiones Siempre Hermano Buscando La voluntad Poniendo a Dios Primero En cuenta Siempre Negocios Que no toman En cuenta A Dios Fracaso seguro También Usted puede hacer Un listado De cosas Que muchas veces Tomamos decisiones Sin consultar A Dios Y poner a Dios En primer lugar Fracasamos En muchas situaciones ¿Por qué? Porque no ponen A Dios Como primer lugar No toman En cuenta Amén Y que mejor Que Dios Este con nosotros Amén ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué diremos? ¿Diremos él? ¿Qué pues diremos? Amén Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros Dios le dijo A Josué Amén Anda en el libro De la ley Medita en él De día y de noche Porque si haces esto Él hará prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Dios promete Que nos va a ir bien Si obedecemos Y ponemos Su palabra Como primer lugar En nuestra vida Si decidimos Poner a Dios En primer lugar Amén Y consultarlo Y buscar Su dirección Voy a ver la mente Esa dirección Cuando Dios le dijo A Josué Le dijo Solamente Esfuerzo Voy a ser muy valiente Para cuidar Y hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó Y no te apartes De adiestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado Oiga lo que le dice En todas las cosas Que emprendas Nunca sea parte De tu boca El libro De la ley Sino que en ella Meditarás De día De noche Y para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que esté escrito Porque Entonces Hará prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Cuando ponemos A Dios Cuando tomamos En cuenta A Dios Que lo que Vamos a hacer Cuesta por seguro Que le irá bien Amén Así que Este es un consejo Que nosotros podemos entender Que es una gran verdad Poner a Dios En primer lugar Nos va a traer bendición Nos va a dar Bendición En todo lo que hagamos Hermanos Y no acabaremos Fracasados Ni acabaremos Desalentados Ni desanimados Ni nuestra vida espiritual Destruida Nos irá bien En lo que enfrentamos Si siempre aprendemos A poner a Dios En primer lugar Amén ¿Cuánto le damos Gloria a Dios Hermano Amén Queremos que nos vaya bien Ponca a Dios En primer lugar ¿Qué quiere que le vaya bien En todo lo que usted aprenda? Ponca a Dios En primer lugar Amén Y no ponga solamente A Dios En primer lugar Otro punto importante Amén Que sea también El tiempo De la voluntad De Dios Amén Amén ¿Por qué? Por tomar en cuenta A Dios Es aceptar Su voluntad Amén Amén Es aceptar La voluntad De Dios Si hay algo De mucha importancia La vida del cristiano Es conocer Y obedecer La voluntad de Dios Para nuestra vida Porque hay cosas Que Dios Las va a entregar Pero en su tiempo Hay cosas Que Dios Nos va a dar En su perfecta voluntad Hay planes Pero cuando En su perfecta voluntad No hay que desesperarnos Hay que esperar Cuando Dios Da Y cuando Dios Abre puertas No hay quien Cierre La puerta El padre Puertas Que Dios abre No hay quien Cierre Puertas Que Dios Cierra No hay quien La pueda abrir Amén Cuando Cuando tomamos En cuenta A Dios Y cuando Decidimos Andar En su perfecta Voluntad Así que No solamente Tomemos en cuenta A Dios Y lo pongamos En primer lugar Sino que también Aceptemos Su perfecta Voluntad Porque la palabra De Dios Nos manda A obedecer Porque la obediencia Va a producir Bendición Siempre la obediencia Traerá bendiciones A nuestra vida Es lo que le decía Hace un momento Hermano La voluntad de Dios Es que Todo joven Lleguen al matrimonio Si Pero que bueno Que también Sea el tiempo De Dios Que bueno Que nosotros Hagamos lo que Vamos a hacer En el tiempo De Dios Que bueno Es que andemos Siempre buscando Su dirección Su voluntad Poner a Dios En primer lugar Pero también Aceptar su voluntad Y si Dios Dice no a algo Que usted desea mucho Hacete también Lo que Dios Dice Amén Gloria a Dios Porque a veces Nosotros cuando Nos amarramos a algo Lo queremos Lo queremos Lo queremos Y aunque sepamos Que muchas veces Dios dice no Queremos Lo queremos Y nos adelantamos En los tiempos De Dios Nos adelantamos En el momento Que Dios Quiere bendecir No Lo adelantamos Y nos Después Es un gran Problema Es un gran Problema Cuando nosotros Nos salimos De la voluntad De Dios O nos adelantamos A los planes Del Señor Amén Cuanto le damos Gloria Así que es necesario Que cada uno Entienda Que si vamos Bajo la voluntad De Dios Que si ponemos A Dios Siempre en primer lugar Habrá bendición Para nosotros Y nos irá bien En todo lo que Emprendamos Hermanos Y si no es así Es necesario Considerar Si usted le ha ido mal Porque tal vez O siente que Le han pasado Situaciones Lo que usted esperaba En todo lo que Ha planeado La Biblia dice Pues si usted Te considera Piénsale a meditar Y piensa Cuál fue la causa A ver Cuál fue la razón Por la cual Las cosas No le salieron Como tú querías A ver Y entonces Cuando usted vea Va a identificar Que si fue Porque no tomó En cuenta Dios Porque no esperó La voluntad de Dios Usted se va a dar cuenta Que ese fue El grave problema A ver Hay que tener Mucho cuidado Salimos De la voluntad De Dios El Hijo de Dios Debe siempre Poner a Dios El primero Y siempre Buscar su voluntad En oración Aún En las cosas pequeñas Aún en las cosas pequeñas A ver Yo he entendido Algo en la vida Como cristiano Y aún en las cosas pequeñas Hay que pedirle a Dios Que nos dirija Así es Amén hermano Cuando usted va a tomar Decisiones Decisiones personales Cosas pequeñas A un ejemplo Usted va a comprar Un carro Hasta una casa Pídele a Dios Que Dios le ponga Un buen Una buena compra Pídele a Dios Hermano Porque mire Yo he visto personas Que han comprado Casas Han comprado carros Y no solamente Han comprado dos Se han comprado dos Y han hecho compras Mal ellas Y después Andan hasta aquí Con las deudas Andan hasta aquí Y ya en el mundo Ya no se goza Están pensando en el pago Pero la bendición Dios me lo dio Pero cuando usted busca Andan completando Horas extras Ya de culto Para pagar la cuota Así es Hay que tener cuidado Hermano A veces En el camino de Dios Se necesita Mucha sabiduría Es que el camino de Dios Es para gente sabia Y más la palabra de Dios Nos hace sabios Para caminar En el camino del Señor Son consejos básicos Por lo que muchas veces El cristiano A veces Hermano Se desconecta Y la gente dice No, que el pastor No me va a pagar la renta El pastor No me va a pagar esto Si es verdad Yo no le voy a pagar nada Hermano Pero usted sabe una cosa Sea sabio en escoger Porque usted tiene Una vida espiritual Tiene que tener una familia El mamá y la familia No solamente Medica casas Medica carros Necesita casas Necesita ese tipo De bendiciones materiales La familia también Necesita a Dios Nosotros necesitamos La bendición del Señor Primeramente Antes que cualquier otra cosa Material Y Dios nos va a dar La sabiduría Nos va a dar El entendimiento ¿Para qué? Para que hagamos La cosa sabiamente Y en su voluntad Perfecta Hermano Porque si no Lo que obtengamos Lo que podamos obtener Fuera de la voluntad De Dios Nos va a dar problemas Va a haber situaciones Se va a convertir En una tristeza Y que feo Miren No hay nada más feo Que vivir cargado De deudas ¿Ustedes han conocido Que estén deudados Hasta acá Esa gente no duerme De palas Vete al esfuerzo Que les dé Un parálisis Un shock Un shock Porque es que hermanos No duermen No acaban de pensar En situaciones En lo que deben En lo que Hermano Hay que tener cuidado Hay que tener sabios Para meterse en situaciones Yo siempre he dicho Entre menos deuda tenga Mejor para mí Cadernas básicas Un carrito Este La luz Las cositas básicas Pero cuando No hay Cuando uno es sabio Uno aprende A estar tranquilo En Dios Porque hermanos Después Tenemos que andar Bien cargados Por falta de No conocer sabios Por falta de No buscar la dirección Del Señor A ver Y cuando Dios Le bendice Reaproveche la bendición De Dios Cuando Dios Le abre puertas Aproveche la bendición Del Señor Pero cuando Cuando sea la voluntad De Dios Hermano A ver Hermano Así que Después me toca Que haga Hasta dos Tres trabajos Cuando le abran El aspecto De cuando buscamos O nos adelantamos A una de las cosas material Ahí andamos Que después Andamos No tenemos Ni como pagar En enfermos Hermano Que ya después Tenemos que agarrar Dos trabajos Para superar Lo que tenemos Y no podemos A ver Hasta dejamos De buscar a Dios A ver Y ya llegamos Al culto Hermano Desconectados Llegamos corriendo En segundo Trabajo Llegamos corriendo Ya no hay tiempo Ni de llegar A orar Cuando antes Usted ya tal vez Ahí tranquilo Y llegaba con tiempo A presentarse al Señor Llegaba con tiempo A levantar una tarde Oración En la casa de Dios Para poder disfrutar Para poder disfrutar Del culto Su mente estaba En el Señor En el culto En la adoración En la alabanza En la palabra De Dios ¿Por qué? Porque usted estaba bien En la voluntad del Señor Estaba sabiamente Decidiendo Y escogiendo Tocando decisiones Sabias Por eso Es necesario Que busquemos La voluntad del Señor Siempre Amén Sea en cualquier situación Solamente en decisiones Materiales Ahora en las espirituales Busquemos la voluntad De Dios Y cuando lo repito Cuando Dios diga No es tiempo O no hay paz En nuestro corazón No vayamos En contra de su voluntad Amén Porque entonces Va a haber un grave problema Amén Va a haber grave problema Cuando decimos No Aunque no sea el tiempo O no sea la voluntad De Dios Voy a actuar Hermano Recuerden que Los que le rodean Van a ser afectados También con sus malas decisiones Como en el asunto De familia A veces Malas decisiones De esposos Que bueno que Solamente el esposo Fue afectado Pero también Arrastran a los hijos Arrastran a la esposa Arrastran a la familia Arrastran a aquellos Aún que les mira Porque hay una gran Nube de testigos Que nos miran Amén Que lo están viendo Pues mira También yo no También yo no Canto y no predico Pero a usted Alguien lo ve Detrás de usted Hay un hermano Que está viendo Su ejemplo Que está viendo Su testimonio Hay alguna persona Detrás de usted Que lo está viendo Usted debe de cuidar Sus pasos Y ser un ejemplo Siempre que sea posible A ver cuánto le damos Glorio al Señor Así que recuerde Que no podemos Nosotros Nos ir a mal Si buscamos Hacer Nuestra voluntad Porque la voluntad Del hombre No va conforme A la voluntad Del Señor Amén En cambio Cuando hacemos La voluntad De Dios Y esperamos En Dios Las cosas Nos salen Bastante bien Amén Cuando le damos Glorio a Dios ¿Cuántos de aquí Hemos puesto a Dios En primer lugar? ¿Y cuantos también Estamos pidiéndole a Dios Estar en su Perfecta voluntad? ¿O estamos En su perfecta voluntad? Bueno Ahí ya Todo usted va bien Tenga seguridad Que le irá bien En lo que vaya a emprender Tenga seguridad Que la bendición De Dios Fará con usted Amén Amén Gloria al Señor Pero es necesario Es necesario Para no fracasar Ser sabios Hermano Porque el cristiano Puede Cometer malas decisiones Fracasar En la vida espiritual Porque a veces Fracasar no es Solamente ir a acabar En la calle Tirado Sin nada No A ver hermano A veces también Perder lo espiritual Nuestra vida Como hijo de Dios Perder la bendición De Dios El gozo La alegría La vida espiritual Hermano El gozo De poder adorar Y sentir aquello Aquel deseo Aquel anhelo Que usted siente amor Por Dios Es una bendición Pero llegar Sin sentir Levantar su mano Que ya tiene noción Ni de levantar su mano Ni de adorar a Dios Ni de servir Le hace lo mismo Venir a la iglesia Como no venir Hermano Es feo Tal vez de temprano Uno se cansa De esa vida Cuando usted Ha habido malas decisiones Que han llevado a esa persona A estar en esa condición Así es Hay que tener cuidado Hermano Como nosotros Estamos caminando Tal vez usted Era una persona Llena del Señor Espiritualmente lleno Buscaba a Dios Y ahora tal vez Si está en la iglesia Si está en el culto Viene a la iglesia Pero tal vez Está vacío Si ha secado Tal vez Hermano Si está sobreviviendo Oye bueno Que viene a la casa de Dios Y siga viniendo A la casa de Dios Pero sabe una cosa Dios no solamente Quiere que usted Llegue al templo Dios quiere que usted Esté lleno De la presencia de Dios Que usted esté Recibiendo Su presencia Y que no solamente Reciba Sino que también Sienta La presencia De Dios En su vida Se sienta lleno De la presencia De Dios Por eso es que Hay que considerar Porque muchas veces Vienen los descuidos Vienen este tipo De cosas Hay que pedirle a Dios Sabiduría Para andar En el camino De Dios Hermano Amén hermano ¿Por qué muchas veces Y llegan los fracasos? Bueno porque no ponemos A Dios muchas veces No lo tomamos en cuenta Porque a veces No buscamos La dirección Y la voluntad Sabia del Señor Hermano A veces la falta También la falta De diligencia Es una razón Por la que muchas veces No perseveramos No nos mantenemos No vemos resultados La falta de diligencia La diligencia También va a producir Bendición en nuestra vida Porque el que es diligente Busca constantemente Y la bendición De estar buscando Es que va a encontrar Dice la Biblia Que el que busca Haya El que toca Se le abrirá Hay bendición Cuando nosotros Somos personas Constantes Habrá bendición Cuando somos constantes Porque quien En algún momento De su vida No le vienen Momentos de debilidad Todos nos llegan Pero saben Que cuando nosotros Estamos confiados Sabemos En quien hemos confiado Y a quien servimos O aun cuando usted No tiene fuerzas Para hacer las cosas Usted será dirigente Será firme ¿Para qué? Para que siga La bendición de Dios Sobre su vida Es necesario Que haya constante Diligencia Para que haya bendición En nosotros Para que haya bendición Es necesario La diligencia Es necesario Ser diligente Ser constante Para que la bendición De Dios Siempre esté con nosotros Su presencia Esté con nosotros No estar ahí Santeadamente Hermano Haciendo nuestro deber De buscar Haciendo nuestro deber Porque también Esa es otra razón Porque muchas personas A veces Fracasan en el camino Porque no son constantes Hay días Que tienen un gran ánimo Para buscar Y hay otros días Que se sienten Que no quieren Ni parar Poner un pie En la iglesia Yo se he encontrado Personas así Personas inconstantes Personas que no son Diligentes Miren que la falta De diligencia Nos hace retrasarnos En los propósitos De Dios Nos retrasa Nos hace estar patinando Ahí en el mismo agujero Sin poder avanzar ¿Por qué? Porque se necesita Diligencia Para que haya bendición De Dios Para que Dios Nos pueda bendecir Miren que hasta Para buscar a Dios Usted quiere ser Un hombre espiritual Una mujer de Dios Tiene que ser diligente Usted quiere la bendición De Dios en su vida Tiene que ser una persona Constante, diligente Que esté activa Siempre Con ese buen ánimo Sirviendo al Señor Pero si somos negligentes Si no somos constantes De paro Eso nos puede traer Destrucción Nos puede traer fracaso Nos puede enriquecer La vida espiritual Miren lo que dice Proverbios 10.4 Dice La mano del negligente Empobrece Mas la mano De los dirigentes Enriquece Enriquece Miren que la bendición De ser dirigente Es que es una persona Que será enriquecido Y usted puede ver Que en lo espiritual Una persona dirigente Es prosperada espiritualmente ¿Cuándo es cuando somos Fortalecidos? ¿No es cuando somos Constantes hermanos? A ver no es cuando Hemos tomado la decisión De ser firmes En estar buscando Constantemente En estar sirviendo Al Señor Con constancia No es cuando La bendición de Dios Llega a nuestra vida No es cuando En la presencia De Dios Se manifiesta En nuestra vida Hermano Porque cuando buscamos Dios nos da Cuando buscamos La presencia De Dios Se manifiesta En nuestra vida Hermano Para poder levantarnos De una sequedad Necesitamos tomar La firme decisión De buscar a Dios Cuando usted empieza A ser diligente Puede ser constante En orar En buscar a Dios En leer la palabra En venir a la casa De Dios En hacer planes Para venir a los ayuntos Para estar en las vigilias Hacer planes Para buscar a Dios Mire habrá prosperidad Espiritual en su vida Y la bendición de Dios Estará con nosotros Hermano Pero porque muchas veces No hay crecimiento En nuestra vida No hay avance espiritual En nuestra vida cristiana Porque no somos Dirigentes No tomamos en cuenta A Dios No estamos en su voluntad Hermano Tampoco somos Dirigentes En ser constantes Yo siempre he creído Que la persona Inconstante Tarde o temprano Se cansa de esa vida Así es Porque cuando uno No tiene una Constancia Usted le va a ser Cansado Le va a ser difícil Amén Le va a ser difícil Servir a Dios Buscar a Dios Va a sentir algo difícil Cuando se le exiga Usted debe ser Buscar a Dios En oración Usted tiene que estar En los ayunos En la oración Que cuando se le dice Mire hermano Vamos a tener vigilia Usted puede sentirse Alegre Se va a sentir triste Si hay una persona Que no es constante Porque algo que se usa Cuando dice vigilia Pero dicen Amén Vamos a estar Y usted empieza a hacer planes Y dice Tal día Voy para la casa de Dios Para ver vigilia Vamos a ir a orar A ver Usted no llega a platicar A la vigilia Llega a orar Llega a buscar a Dios Llega al culto De oración Para no solamente A platicar Llega a postrarse A doblar su rodilla A buscar al Señor Porque hay en su vida El deseo Hay constante En su corazón Y eso le trae a usted Esa bendición De estar fuerte De poder estar Próspero espiritualmente En su vida ¿Por qué? Porque está buscando Al Señor Porque hay inigencia En su vida Pero si usted Es una persona Inconstante Usted no va a poder Alcanzar plenamente La bendición del Señor Y por eso no Muchas veces Uno dice Pero ¿Por qué A aquel Dios Lo bendice tanto Y a mí no? ¿Por qué a aquel Dios le da mucho Y a mí no me da? Si yo Trato de venir También Pero hay que ver Si usted A veces trata Pero no te esfuerza También se esfuerza Busca Se entrega al Señor Pone de su parte Lo más posible Se manda En cualquier convocación Está ahí presente ¿Por qué? Porque hay un deseo Porque hay hambre En su corazón Porque se mantiene Constantemente Y Dios sabe bendecir A los que le buscan Hermano Dios sabe añadir Bendición a todos Aquellos que se esfuerzan Para buscar al Señor Amén Va a traer La gloria a Dios Pero ¿Cómo Dios Nos va a bendecir Si no nos esforzamos Si no somos Diligentes Constantes En nuestra vida Es necesario Que en el camino De Dios Haga diligencia Amén Haga constancia Y yo digo Manos Los varones Los padres De familia Debemos ser Diligentes Porque Dios Nos va a pedir Cuenta En nuestra casa Dios nos va a pedir Cuenta En nuestra familia Si usted es Un inconstante Padre Usted va a afectar A su familia Usted va a afectar A sus hijos No va a poder De ser de bendición En la iglesia Como lo podría hacer Si usted fuera fiel Amén Usted quiere cantar Usted quiere que se le Se le ponga Participar En el culto Que usted pueda Ser parte De una actividad Que usted pudiera Evangelizar Hacer muchas cosas Se necesita Diligencia Hermano Se necesita Consideración ¿Para qué? Para que usted Sea considerado Y usted pueda Desarrollar mucho más En la casa de Dios Y pueda ser De mayor bendición Amén ¿Por qué muchas veces No podemos ser? Pues que no somos Diligentes Gloria a Dios Yo voy a decir Esta persona Trae Trae Capacidad Trae Se ve que puede ser De gran bendición Pero su parte De diligencia No le permite Ser usado No le permite Ser una persona De mucho más Bendición Que puede ser Aún en lo que De lo poco Que está haciendo Ahora Gloria a Dios Tú que se necesita Se necesita De parte De nosotros Que muchas veces Lo vemos El avance Por muchas causas Porque a veces Nos lleva el fracaso En nuestra vida Bueno pues Por muchas razones Nos puede llegar Muchas veces Amén O a veces También puede ser Porque a veces Nos resignamos A vivir Como todos los demás Viven Aleluya Y que triste Es nosotros Resignarnos A vivir Como todos Los demás Viven O llegar A exponer Usar la excusa Como algo En nuestra vida Como un escudo Hermano Ser una persona Que usa la excusa Como un escudo Eso nunca le va a traer Bendición a su vida Es necesario Que nosotros Emprendemos Cada situación Hermano ¿Para qué? Para que nosotros Podamos avanzar La excusa No puede ser Parte de nosotros Amén Es necesario Que nosotros Enfrentemos Las consecuencias Si es que tomamos Malas decisiones O vinieron situaciones Hermano En nuestra vida Tomemos en consideración Lo que sucedió Y aprendamos de ello Para no volver A cometer Los mismos errores Aprendamos De lo que nos pasa Aprendamos De las pruebas Que nos han venido A nuestra vida Que nos lo aprendamos De ella Amén Entonces le damos Gloria al Señor Hermano Porque a veces Ni de las pruebas Aprendemos Gloria a Dios Si le han pasado Grandes batallas Y pruebas En su vida Y a veces Ha tenido caídas O fracasos Aprenda de ellos Y así es Sáquenle provecho A las caídas Amén Sáquenle provecho A esos momentos Hermano Que le han venido Que le han venido Consecuencias Por malas Decisiones Tomadas Hermano Saque provecho Y diga Bueno si esto Me vino Por esta razón O por no haber Considerado a Dios Me vino A esta situación O por haberme Salido de la voluntad De Dios Me vino A estas causas Por falta De no ser prudente Me vino A estas situaciones Bueno voy a tratar De evitar Que esto vuelva A suceder Voy a poner De mi parte Voy a considerar Estas cosas Para no volver A caer Los mismos errores Para no volver A caer En las mismas situaciones Voy a poner De mi parte Para que Dios Me ayude De adelante Voy a poner De mi parte Y no voy a poner Una excusa Con un escudo Para estar tranquilo Amén hermano ¿Cuánto le damos Gloria al Señor? Amén Porque mayormente La gente es fracasada Usted ve que siempre Aparte de que le echan La culpa a otro Siempre es la excusa Otro escudo Que usa la gente Fracasada Para no levantarse Hay gente que Por todo Busca una excusa Así es Amén Gloria al Señor Mira hay un empresario Que hizo un diagnóstico Yo era esto Lo decía la iglesia En una ocasión Que hubo un empresario Que hizo un diagnóstico De que Porque muchas empresas Hermano Este A veces no avanzaban O hace Hace poco Hace un tiempo Perdón Una empresa Se encargó De hacer un estudio Sobre las principales Escusas De las personas Que han fracasado Y que tipo de excusas Han usado A ver Y mientras yo Estudiaba un poquito Muchos Han usado La excusa Para decir Bueno No pude Superarme Porque no estudié Y mire hermano Hay gente que sale Adelante Aunque no hayan estudiado Aunque no hayan Alcanzado una carrera Se van a salir Adelante Y se ven muchas Dice No hay que yo Vivo así Porque no tengo Tropeles Hermano Hay gente Que no tiene Tropeles Y vive mejor Que los Y vive mejor Que los americanos A ver hermano Y que para todo La excusa Siempre va a ser Un escudo Y la persona Fracasada Siempre va a usar Escusas ¿Va a usar Escudas? ¿Para qué? Para no levantar Amén No yo fuera a esto Pero es que mire Que estoy demasiado No hay que yo fuera a esto Si hubiera tenido Un padre así Si hubiera sido aquello Si hubiera nacido En un lugar diferente Hay gente que para todo Le hagan excusa Por sus fracasos Hermano Yo les digo No podemos vivir Excusándonos Si hemos cometido Errores y fracasos En la vida O nos sentimos Que han venido Muchas causas Malas en nuestra vida Por muchas situaciones Hay que dejar La excusa a un lado Hay que dejar De estar diciendo Es por esto Por aquello Por la falta de dinero Hermano Miren que hasta Por la falta de dinero No puede ser Porque cuando usted Se pone firme Y se pone a trabajar Y se pone a buscar a Dios Dios sabe prosperar su vida Dios sabe darle Hermano Cuando usted Hermano No es que no me toman en cuenta Por eso yo estoy así Tiene el hijo a ser Que porque no lo toman en cuenta Usted no puede avanzar No hay que ir yo Para poder estar fuerte En el Señor Necesito ser el que predique En la iglesia Necesito ser el que cante En la iglesia Necesito ser El líder De caballeros El líder De lamas No quien le diga a usted Que eso o eso Le va a ayudar a usted A ser un hombre de Dios O una mujer de Dios No usted puede ser Un hombre de Dios Si usted se decide A buscar al Señor Y dejarle poner Más excusa Usted puede ser Una persona Mucha bendición De la iglesia de Dios Así que deje de estar En cierto Eso no me considera No, no, no Eso no es razón Para que usted No prospere Generalmente Y se trata De que usted busque No, no es que no hablo Inglés Por eso es que No puedo desarrollar Hermano Si no Eso es un aspecto secular Cuántas cosas No lo excusan No pone uno No se hubiera sido De más Más joven Tal vez hubiera logrado No, a veces Los ancianos De la gracia de su muerte Si hubiera hecho esto Porque estaba joven Los no los que están jóvenes Denle gracias a Dios Que Dios los salvó jóvenes Y denle todas sus fuerzas Al Señor Usted tiene 30, 40 años Usted todavía está fuerte Amén Amén Gloria al Señor Y no es que minimizamos A los que tienen mayor edad Porque a veces Los ancianos Tienen más fuerza Que los jóvenes Ustedes ven hoy Los jóvenes dormidos En la iglesia Sin fuerzas Y los ancianos Ahí llorando Ahí buscando a Dios Ahí en los rodillos Aleluya Gloria a Dios Viene de esa frase Creo que algunos Conocen aquí A un hermano Que se llama Juan Juan Algunos hermanos Lo conocen Ahí en la iglesia De nosotros Viene su mamá Ya consecuentemente A visitarlo Y su mamá Ya está bastante Ancianita Tiene ya Arriba de los 80 años Ya Y siempre Llega a despedirse Yo me decía La otra semana Siempre viene a despedirse Siempre vuelve a venir Siempre dice Toda vez es la última vez Que vengo A visitar a mis hijos Pero siempre vuelve Siempre vuelve Y dice Pastor La otra vez Estaba a punto de morirme Pero mire Aquí estoy otra vez Y yo mira esa viejita A esa ancianita Ella cuando llega A los cultos de nación Cuando tiene la posibilidad De estar pronto Ella llega Y se doble Se posca A ver Y ella toca Ella se doble Se tira el piso La cabeza en el piso A ver Y no veo Dios Que eran ejemplos Que a veces Los jóvenes Hagan que le dolen Los pies No se posen a adorar O a veces Lo que duele Tenemos fuerza Porque nos consideramos Todavía jóvenes A ver Y a veces Aquí nos duele Las rodillas Que nos duele Y los ancianos Están ahí esforzados Están ahí fuertes Buscando a Dios También A ver Pero yo digo Por eso Es que si el joven Dios los sacó joven Aproveche la bendición De Dios Dele toda la fuerza Al Señor Dele toda esa fuerza Que Dios me ha dado Al Señor Dele lo mejor De su vida Al Señor Para que no llegue Un día Viejo Y diga Es que no hice esto Por esto No hice esto Porque es que Yo no logré esto Demasiado Llegar al Señor Demasiado viejo No Si el Señor Nos salvó Con mucha edad Dele gloria a Dios Y sírvale a Dios Sírvale con ganas Con gozo A ver Porque miren No hay excusa Para servirle a Dios En cualquier edad Que si el Señor Nos salva más jóvenes Pues gloria al Señor Mayor bendición Porque hacemos más cosas Para Dios Pero si el Señor Nos salvó Ustedes la avanzada Aún así Sírvale a Dios Porque no hay excusa En el camino de Dios Para agradarnos Para servirles Para hacerles bien La Biblia dice Todo Fue en Cristo Que me fortalece Amén Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Que no tengo las capacidades Ustedes Hay muchos hombres Que dicen No, yo soy un tartamudo No puedo hablar Amén Y cuantas Ojos Dicen El Dios Soy demasiado joven Amén Para que Para hacer Lo que Dios Quedía Porque es que Siempre hay La excusa Siempre existe Gloria al Señor pero yo le digo, si dejamos la excusa a un lado y empezamos a poner de nuestra parte empezamos a pedirle al Señor Señor, ya no quiero estar así fracasado y tampoco quiero seguir viviendo de excusas poniendo de excusas mi vida, lo que ha pasado en mi vida, hoy en adelante voy a poner de mi parte, hoy en adelante voy a aceptar y considerar porque estoy en la situación que estoy y si algo hice mal, voy a aprender y voy a cambiar esta situación para que de hoy en adelante te sirva y que agrade como tú deseas que yo te sirva Señor a ver hermano cuánto le damos gloria al Señor es necesario hermano que nosotros pongamos de nuestra parte lo más posible hoy hay muchos cristianos que han fracasado de su vida cristiana que Dios hubiera querido llevarlos más allá, que Dios hubiera querido que hubieran sido personas de grande testimonio personas de gran bendición en la iglesia personas de gran bendición a veces, algunos hasta predicadores algunos hasta pastores algunas personas ser personas grandes líderes en la iglesia de gran bendición de mucha influencia pero han fracasado por muchas razones por malas decisiones por tantas excusas que han puesto por salirse fuera de la voluntad de Dios hermano por no ser personas diligentes en el camino de Dios yo le digo si eso a usted lo ha llevado a estar en esa situación yo le digo pídale perdón a Dios pídale perdón a Dios y dígale Señor ayúdame a no vivir esta vida nuevamente como caí en esta situación quiero levantarme quiero marcar mi experiencia quiero ser una persona Señor que pueda disfrutar que pueda vivir que pueda ser usada para tu gloria amén hermano cuánto le damos gloria al Señor y yo no creo que usted sea una persona fuera casada hermano usted es una persona que Dios le ha bendecido y que Dios cada día le ha ido ayudando y Dios le ha hablado de su palabra y usted ha entendido el mensaje del Señor y lo que queremos es agradar al Señor siempre yo le digo a los caballeros esforcémonos a servirle a Dios le digo a los jóvenes esforcémonos a servir al Señor a las damas esforcémonos a servir al Señor a toda esta bella iglesia esforcémonos a servir al Señor pidámosle a Dios que nos lleve más allá que el Señor pueda bendecir nuestra vida y si hemos cometido errores ya han venido situaciones en nuestra vida a veces hasta pérdida de vida espiritual hermano es tiempo de que usted empiece a meditar por qué razones vinieron esas cosas Señor aleluya es tiempo de que usted analice de que está culpando a la gente de que está culpando a su esposa no es que por esta mujer no es que por este hombre no es que por estos hijos no, no, no usted no busque esposa y nada sirva al Señor sirva a Dios póngase de acuerdo con su familia para servirle a Dios hermano pongámoslo de acuerdo pongámoslo de nuestra parte y enfrentemos las cosas si en algo le hemos fallado a Dios pidámosle perdón si en algo hemos fallado y por eso que ha venido la decadencia en nuestra vida pidámosle perdón a Dios y pongámosle de nuestra parte hermano amén hermano cuando le damos gloria al Señor pongámosle de nuestra parte y Dios hará si usted viene con sinceridad al Señor y usted reconoce si ha fallado en alguna área de estas y dice Señor perdóname porque si de verdad yo fallé yo salí de tu voluntad Señor yo lo tomé en cuenta en todas las decisiones que tomé en todos los proyectos de mi vida no he tomado en cuenta tu vida tu presencia en mi vida Señor y por eso ha venido lo que ha venido a mi vida consideremos hoy y pidámosle perdón a Dios si en algo le hemos fallado amén para que nuestra vida espiritual empiece a crecer para que empecemos a levantarnos en el camino de Dios y podamos ser de mayor bendición amén cuantos queremos ser de mayor bendición cuantos queremos que nos vaya bien en el camino hermano así que consideremos pongamos lo que viene o bien las escondas de rodillas delante del Señor a mí no le alumbra de Jesús solamente se requiere que pongamos por práctica las cosas que el Señor dice fuérzate y sé valiente no le alumbra de su tierra que el Señor no le alumbra de su trabajo a mí no le alumbra se insuficiente díaz